¡Brona! ¿Cómo están? Estamos nuevamente con lo que fue este... ¡Brona! ¿Cómo están? Estamos nuevamente con lo que fue este... ¡Brona! ¿Cómo están? Estamos nuevamente con lo que fue este... Tenemos ahora algo de... ¡Brona! ¿Cómo están? ¡Brona! ¿Cómo están? Hashtag, me gusta mucho, parte 3... Parte 3... Acuffen... Qué lindo... Si... ¿Se acuerdan de la serie de videos que hicimos de la cuacera? Lo tienen por acá... Este... Y habíamos dicho que DJ Peppo era realmente el proceso que había estado en todas las ediciones... Bueno, Acuffen estuvo desde la primera... No sé si llegará a todos... Pero la primera edición... Él ya estaba ahí... Así que... Divina la música... Divina la música... Realmente... Uno de esos pocos DJs donde la gente acordía cada mes... Es que no dice este hombre, ¿no? Es que sí... Porque tiene un toque... French touch... Es increíble... Lo estamos llevando con Gonzalo después... No... Aparte de que lo conocimos hace años Acuffen... Y aquí a Uruguay ya vino... Vino a la Phonotech... Me acuerdo de venir a la Phonotech... Vino tarde... Porque se le atrasó el... No sé qué pasó con el avión en tal lugar... Los vuelos a tardar... Y llegó a las 10 de la mañana... Y la gente se aguantó desde las 12 de la noche... Hasta las 10 de la mañana para escucharlo... Típico de Phonotech... Sí... Y no se fue la gente... No, no, no... Entonces... Cuando vino... Bueno, a mente fue un gran... Yo no pude hacer eso... Yo no pude hacer eso... Pero... Pero... A todo esto... A todo esto... Me quedó muchas ganas de escucharlo... Y cuando lo escuché el otro día... La gente... Iba como a escucharlo... No era como a bailar... Pero yo estoy bailando... Espectacular... Me pasó un tema de los viejos... Que... Yo me acuerdo... De la época... Cuando hice... Como hice Corsi Pega... Que me gustaba... Que me quedó una cantidad de cosas... Y... Tocó unos cuantos... Y la gente... Aplaudieron todo el tiempo... Totalmente... El tipo re bien... El tipo re bien nunca... Re disfrutable... La gente también... Bailaba al lugar... Tranquila... Este... Y bueno... Como alguno diría... No había civiles... No, no, no... Era toda... Era toda la gente... Que lo sigue desde hace mucho tiempo... Realmente... Llenaron también... La sala... Mucha fonoteca... Esto es mucha fonoteca... Realmente... Mucha gente... Mucha gente... Y bueno... Un nivel de estética... Realmente la gente... No producida... Pero sí... Una cierta estética... Que respondía realmente... A la música... Todo muy copado... Al underground... Al underground... Y eso... A pleno día... Porque no sé... Si llegaban a ser las 7 de la tarde... Si... Bueno... Yo no critico ese underground... No lo voy a criticar... Amamos el underground... Amamos el underground... Porque existe o existe... No importa... Es otro tema... Pero igual... No existe... Yo no... Pero... Pongámosle que el otro día... Viví un rato en el underground... Así que... Que bueno... Una bonita experiencia... Para ver a Kufen... Y según... Se dan un tiempo... Y una situación particular... Es cierto... Y se hace por la moral orden... Sí... Es cierto... Cumplió... 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 Así que bueno... Esto es todo... Lo que tenemos... Realmente... De lo que fue el MUTEC... Espero les haya gustado... Tu resumen... Realmente... El próximo año... No se pierdan... Vayan... Vayan... Nos pueden llamar... Nos pueden llamar... Vamos al festival... Y nos vemos en el festival... Chau... Bye... Bye... Cultura... Cultura...